A ver, yo también diría que aquí es relativo. Todos a lo largo de la noche nos despertamos varias veces. Muchas veces son despertares que duran segundos y es normal porque cambiamos de postura, nos acomodamos en la cama. También depende en qué momento de la vida. Cuando eres un niño o adolescente, realmente el sueño es muy profundo y tienes la sensación de dormir prácticamente toda la noche de un tirón. Y cuando te vas haciendo mayor te vas despertando, a lo mejor has de ir una vez al lavabo y el sueño es en este sentido un poco más roto. No quiere decir que se ha alterado. El problema es cuando uno se despierta demasiadas veces, le cuesta volver a acoger el sueño y esto tiene repercusiones para el día siguiente en el sentido de que uno nota que el sueño no ha sido reparador y no ha descansado lo suficiente y no se encuentra con las pilas recargadas. Entonces es un poco variable y también depende de la edad. Por ejemplo, es importante yo creo también las perspectivas. Una persona de 50 años no puede pensar en que el sueño perfecto es como cuando tenía 16 años porque no es lo normal.